Conoce la nueva experiencia de compra, única y divertida, sin costo adicional. Un personal shopper te ayuda en tus compras personales y te asesora de una manera integral, según tu estilo. El proceso para agendar tu cita es fácil. Entra al sitio web siman.com. Elige el personal shopper de tu preferencia. Elige el día y la hora de tu cita. Tu personal shopper se pondrá en contacto contigo. Llega a tu cita y diviértete. Llega a tu cita.